Hola, aquí estoy nuevamente con ustedes para prepararles una rica y deliciosa receta que es picadillo con carne de cerdo. Acompáñennos a cocinar. Hola amigos, aquí estoy nuevamente con ustedes en su canal que es Delicias y Sabores de mi Tierra y hoy les tengo una receta que es el picadillo de carne de cerdo. Acompáñenme en este proceso, vamos a empezar mostrándoles los ingredientes. Bueno, pues para este picadillo vamos a necesitar, aquí tenemos 750 gramos de carne de cerdo. Bueno, necesitamos unos chiles de árbol, comino, ajo, chile mirasol que tenemos aquí ya limpio, desvenado, cebolla, un pedazo de masa y tomate verde. Vamos a poner a cocer la carne. Yo la voy a poner en la olla express porque me gusta como queda. Queda muy suave, queda jugosita y más rápido se cocina, más rápido se cose. Vamos a ponerle agua. Y vamos a ponerle la sal. Y la llevamos al fuego. Ahí vamos a esperar 30, 40 minutos para que se coza la carne. De otra forma, en una olla normal que no es express, necesita de dos horas a dos horas y media. Entonces nos ahorramos mucho tiempo. Pues en lo que se coce la carne, vamos a ir licuando algunos ingredientes. Que va a ser un pedazo de cebolla. El diente de ajo, los chiles y los cominos. Vamos a ponerle masa, un pedazo de masa. Eso es para que le dé una consistencia espesita. Aquí tenemos los chiles mirasol ya hidratados. Vamos a llevarlos a la licuadora. Y vamos a ponerle unos tomatitos. Y vamos a licuar. Yo compré medio kilo de tomates. Y le puse seis tomates a la licuadora. Y los siguientes tomates los voy a picar aquí, como ven, para ponerlos en la cazuela. Para que nos salga más sabroso. Bueno, pues vamos a sacar la carne. Ya está blandita, como pueden ver. Vamos a reservar este caldo. Y vamos a poner esta cazuela para razonar nuestro chilito que molimos. Vamos a ponerle un poco de aceite. En lo que se caliente el aceite, voy a ir deshebrando la carne. Después del aceite ya está caliente, vamos a poner la cebolla. Como pueden ver, la cebolla ya está acitronada, ya está blandita. Vamos a ponerle ahora el tomate. Como pueden ver, ya están los tomates también ya bien blanditos. Ya cambiaron hasta el color. Miren, ya sazonaron bien. Es el momento de ponerle este chilito que molimos. Vamos a ponerle un poco más de este caldo. Y vamos a esperar a que sirva para que espese, agarre esa consistencia que espesa, que tiene que tener el picadillo. Como ven, ya está hirviendo y ya ha cambiado la consistencia. No mucho, porque pues no tiene que ser tan tan espeso. Y ya es el momento de ponerle también la carne que ya tenemos aquí deshebrada. Miren nada más, que rico. Pues ya está este delicioso picadillo. Vamos a servirlo y acompañarlo con esta sopa. Pues así es como queda esta rica y deliciosa receta de picadillo. A ver, Sofía, pues, querías probarlo. Pruébalo. Sabe rico. Sabe rico. Bueno, por hoy ha sido todo, amigos. Espero les haya gustado esta receta. Y esperamos que nos den un like. Se suscriban a nuestro canal, que es Delicias y Sabores de mi Tierra. Compartan este video. Y nos vemos para la próxima. Con ustedes estuvo Adi. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por ver el video.